Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es Un Minuto con los Vaqueros y aquí está tu anfitriona, Lady Suárez Hola, yo soy Lady Suárez y bienvenidos una vez más a Un Minuto con los Vaqueros El regreso de Doug Prescott será una gran incógnita este jueves, aunque no será la única Una cuestión importante radica en la protección que pueda darle al coreback Los Buchaners poseen una defensiva dominante, pero son los frontales los que marcan el pulso de cada juego Otro fuerte de la unidad está en el lightbacker Devin White y su polifuncionalidad Sin embargo, la ofensiva podrá explotar un punto débil si Prescott tiene tiempo para lanzar Los esquineros son el sector que Kellen Moore deberá aprovechar porque allí los receptores abiertos son superiores Este martes se pudo conocer que los Cowboys reestructuraron el contrato del mariscal Doug Prescott Convirtiendo 6.25 millones de dólares de su salario base para este año en un bono por firmar Esto permite al equipo vaquero crear 5 millones de espacio adicional bajo el tope salarial Recordemos que en días pasados los Cowboys hicieron una modificación similar en el contrato del corredor Ezequiel Elliott Y aunque este dinero extra podría usarse para incorporar nuevos jugadores La dirigencia vaquera planea reservar presupuesto para las extensiones de varios jugadores Cuyos contratos vencen en marzo del 2022 De acuerdo a recientes reportes, todo parece indicar que quizás Zach Martin podría estar ante Tampa Bay Para ello, el guardia derecho tendría que tener el visto bueno de la organización Tras dos pruebas negativas 24 horas antes que comience el juego Ya que el jugador es asintomático En dado caso que no se puede hacer nada, el equipo ya cuenta con Conor Magover Para suplir a Martin si el linier ofensivo titular no llega a tomar el vuelo a Florida De cualquier manera, viajaría en un avión aparte y todo va a depender de cómo se sienta al momento del encuentro Para ver si se puede salir o no al campo Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!